La Complutense, la mayor universidad presencial de España y con la más completa oferta educativa, cultural y deportiva. Estudiar en la Universidad Complutense de Madrid significa poder elegir entre una de las mayores y más completas ofertas de estudio en España. Cuenta con tres campus, Moncloa, Somosaguas y Chamberí Centro. Para el curso 2022-2023, los más de 71.000 estudiantes que nos eligen pueden escoger entre 73 titulaciones de grado, 21 dobles grados, 13 titulaciones internacionales, 159 másteres universitarios, 57 programas de doctorado y más de 300 cursos de formación permanente. Es una universidad pública de calidad que mantiene convenios de cooperación con 340 universidades de todo el mundo y 934 instituciones en 77 países para realizar intercambios de estudiantes, personal docente e investigador y personal de administración a todos los continentes. La UCM destaca además por su excelente ubicación, en el centro de Madrid, por estar rodeada de 1.300.000 metros cuadrados de zonas verdes y forestales, por sus más de 250.000 metros cuadrados de instalaciones deportivas, en las que se pueden practicar hasta 21 deportes diferentes y por su intensa vida cultural. Cuenta con un ambicioso programa de becas UCM que pone a disposición de sus estudiantes 2.100.000 euros en ayudas socioeconómicas para que nadie quede excluido por razones económicas de la educación superior, becas para incentivar el rendimiento académico y las vocaciones científicas e investigadoras y ayudas destinadas a la formación práctica. Dispone de una gran biblioteca repartida entre 26 centros y una biblioteca histórica. Todo ello implica más de 11.000 puestos de lectura al alcance de todos. Se trata de la mayor biblioteca universitaria del país, con 3 millones de volúmenes y un fondo histórico de más de 232.000 ejemplares. Posee un importante patrimonio histórico recogido en museos y colecciones y una extensa oferta cultural con la que disfrutar del arte, la literatura, la música, el teatro, museos y festivales. Dispone de una oficina de prácticas y empleo, una unidad de igualdad de género, una unidad de apoyo a la diversidad e inclusión, el colegio complutense en Harvard, la escuela de doctorado, el centro superior de idiomas donde se pueden estudiar hasta 33 idiomas distintos, la casa del estudiante, una unidad de cooperación y desarrollo, la oficina de acogida a las personas refugiadas, los cursos de verano, la escuela complutense de verano, la universidad para mayores y la escuela complutense latinoamericana, entre otros. Además de 5 colegios mayores propios que ofrecen alojamiento y manutención a varias centenas de estudiantes. Y lo mejor, que toda la actividad complutense gira en torno a objetivos de excelencia académica e investigadora y a los principios de democracia, transparencia, sostenibilidad del campus y compromiso con el entorno social y económico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!